Pues muy buenas a todos, yo soy Jakey y estamos en un episodio más de The VindomFightSacRabrior Espero que te pasen de maravilla y vamos a jugar con... ¡JUGAR! Ya que nada le falta un desbloqueo es hacia abajo Bien, la similatoria que tenemos es... 1K-C-Q-Z-7-1-P Tenemos la maldición... ...de... ¿No parece? ¿Era eso? Ah, no vi bien, la verdad... Aquí tenemos piso XL y ya de principio ya me están dando... ¡Ay, una gardona! ¡Lijera! ¡Magia! ¡Uy! 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 Mmm... ¡Ya Heado! ¡Ya Heado! ¡Ya Heado con estos! Que de principio diría, pues me la llevo para... Este... para dulce no quiso, pero no, esperen aquí, no quiero problemas, así que vamos esos especiales no, bueno, champions como que no me dan buenas hay que cuidar ahí, con ellos, no corazón, a ver las bombas son llaves, no tengo ni bombas ni llaves ay, no, venidia, dios justamente cuando acabo de escuchar el venidia llegas tú a arruinarlo a ver no, 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 corre, bien no te toquen, no te toquen la gemela estaría de la puta no me acuerdo ahí, toma si no, si no, no cae en el aire Vamos, vamos a seguir ese corazón, nos van a ser miertitos, así nunca piso corazones pero ay dios, ahora no, ay Stop Bien, ay dios, dios, muere, 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 viene ese poquito, espero que me dé el corazón Y aquí, bueno, cada cuatro habitaciones me dará un corazón, y sin más daño, jeje, semi-caustido Ahora me preocupo un poco, de la vida Vamos a dar un poco a poco Toma Toma Ay Bien, la llave, pero... Reservaré Por ahí, por ahí, si la luz Ah, por ahí mi corazón, y... pues vamos a primer jefe, el duque Iré a limpiar, justamente, para, este, tener el Belial otra vez, depredado Ah, bueno Ah, bueno Así que vamos Uy No es pasando muy bien, no es complicado, la verdad Ay, no quiero ir A ver... A ver... ¿Dónde puede estar acá? No Ay, cuidado Ay, porque voy por acá Dios Dios Ay, yo, porque no guarden la bomba ¿Qué? Voy a guardar la bomba A la gaieta y pues vamos y y y y y y y y y ya está dorado en principio y vamos quién es monstruo Vamos. 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 Si no nos cae, podemos irte por favor. Pero no me dio vida. Bueno, pues ahora... Veamos que hay aquí. Ay, qué malo. Tres down. Bombs are okay. Look up. Pero gracias. Tres down. Que vale. Y nos pasamos nuestra vida. Ay, Dios. Bueno. Ay, Dios. La primera ya no me acuerdo. Teníamos que, a ver. Tres corazones rojos. Bueno, uno y medio. Tenemos un corazón negro. Y un corazón real. Me paga. Pero bueno, tengo un seguro. Bomba. Ay, velocidad de tiro. No. No. Bastante bien. Dios. No. Es que hubo antílopes locos. Hmm. Ahora sí me gustaría entrar a la tienda. Bueno, sin llave, así que... Porque sin link tenemos, pero llaves no... Ay... Dame llave... Ay... 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 Ay, este que... Ah, bueno... Vamos... The Dark One... Ay Dios... Ay Dios... Uff... Pero ya casi, ya casi... Ay... Ay, bien... Ok, le da... Bueno, más lagrimas, pero velocidad... Pero no... Esto para acá... Bueno... Vámonos... A ver... Revisión del Aperinto... Perdón... Muy bien... ¡Wiii! Ah, me hubiera pasado pibes... A trip... Oh Dios... Mal, 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 mal... Más monedas... Ay... Ay... Tantas monedas... Sí... Dios... Ya... Pero bueno... Tienen que salir algunas... Unas dos... El A... Si no... Es un mono... Un poco palazón... magic... matéن... Suk解... Oposok lo quem chess... Tak... Ben... Semana ceid... Toh percent... Bit... Ponga Creo que es ya una buena ¿Cuál es? Eh, dos de corazones Bah, la manchua Dame llave Mala suerte Si Jeje Bien Vaya Corre La quito Reenchará a los que Pues pasen por ahí, aparte de sacar arañas Una o dos por cada habitación Me parece Uy Uy Hey Jajaja, trajo acá Ay Se cierra Vamos Adiós Señora Guerra Nos vamos Adiós Ahí fue esta, la habitación Ay Están estando allá Me ponen cosas Ahí estamos Ay Dios Nunca es la mierda Ah Voy a pegarme Voy a mosca Uy Uy Dios Bien Vamos a levantarnos aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? El manto Está bastante bien Ok Otro Y Nos subieron Bien Nos subieron la suerte Y nos subieron Lo que El manto y velocidad yo más y yo te agrado la llave Excelente. Ahorita regresaré. Ah, mira, mira. No gasto nada. Jajaja. Quiero para gastar los moneditas. Y ahora tengo un mal. Pero bueno. Ya que, ya que. Una carta. De Ormin. Bueno. Puras malas cosas aquí. Vamos a destruir este. ¿Dónde se le llegue? Ah, Dios. No. Me ha quedado una bomba a lo wey. ¡Curre! Y ya vamos. Y es goody. Aquí desde atrás. Por verdad, eh. No hay problema alguno. Vamos, vamos, vamos. Así tiene todo. Muere, burdillo. Toma moscas. Si tienes con daño. Es recomendable pegarle desde aquí. Si tienes con daño. Si tienes con daño. Es recomendable pegarle desde aquí. Si tienes daño del asco, no. Por las moscas. Seguro sacando. Y vienen todos los estatutos hacia arriba. Aquí ya entramos. Es más, wey. Unos golpecillos a este. Toma. Ay Dios. Ah, el manto cierto. Quiero decir que rayos. ¡Adiós! Oh, ya, ya. Ya, más o menos cheque. No había visto. Pero le brillan las manitas cuando va a hacer eso. No lo habían notado. Hasta ahorita, me parece. Uy. Bien. Vamos. Vamos. Vamos, ¿qué hay aquí? Nadie. No vale. No vale la pena. Ah, ya me ha quitado el manto. Ven y la cosa. Toma. Vamos. Aquí, ¿qué hay? Ay. Genial. Excelente. Más daño. Y la verdad. Bien. De por sí. Puedes hacer dañitos. Pero. Ya con esto. Vamos. Mejor. Ay. No tengo. Ya a ver. Aquí. Si de acá salida. No. Ay dios. Acá no es. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Necesito llave. Ay. Uh. Me pegó. Yo pensé que no. No había dado. Pero sí. Dios. Pues vamos a meternos por el cofre. Ya que puede que haya llaves. Bueno. Son bombas. De modo. Pero al final también pueden darnos una llave. Jejeje. Este es buscar. 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 Bien. Bueno. Buen. Muy bien. Pequeños cerebros. Bien. Bueno, por lo menos no ponen llave ahí. Carta, dos de plus, multiplicador de bombas. No me sabían con que me van a dar una llave, por favor, por favor, no sean así. Bien, y ahora, ahí te vas. Bien, llave, 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 ahora te regresaré por si tengo otra. Bueno, a ver, ay no, esta no. No, vamos a seguir buscando, porque tengo ya bastante dinero. Y es que la tienda a veces está llave, y a veces no. Así que, no quiero que se llame, es Superprice. Bien, y Hummer. Bueno, eso me puede servir, por si la llave está... Ey, esperen, esperen. Vamos a ver, Carta es lo de aquí adentro. Lermit. Ey, bueno. Aquí estamos, Deps 1. La caja de Pandora, ahorita no. Pero bueno, agarré esto. Es que aquí no me da algo muy bien, ni acá. Ey, PHD. Mejores píldoras. Eso está bastante bien. Bueno, eso no, tanto. Pero todo lo demás, sí. A partir de ahorita, los píldoras van a ser... Buenas. Y eso está bastante bien. Corre. Corre que tenemos que matar a alguien. Pero... Se va a quedar una tienda y... Una... ¿Qué? Una... Una habitación. Ahí está, que me da... Ball of Steel. Oh, de rayos. Ahí está aquí. Loki, Loki. Vamos a ir rápido, Loki. Lo siento, pero así va a ser. Y... Adiós. Y... Salió este. Qué raro. Se ponen que ahí tendría que haber salido el ángel. Por... Y bien, la maldición de la oscuridad. Ahora lo único que tengo que conseguir es una llave. No, ya no. Ay. Bien. Muere, 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 muere. Más que nada. Vamos, aquí te alcánzalos. Muy bien. No sé. No sé por si lo puedo obtener. Más que nada. No más bien ya lo tengo. Corazones. Más que estoy abundando en estos. vamos y ya de ahorita vendré por ti vamos, vamos, vamos señor, dame algo bueno, por favor te lo pido mira amigo, no, te vale que me sueltes algo bueno si no te mato una llave está bien Corazones, corazones... Hay una bomba tron... Nooo... Bueno, tal vez te quería suicidar... ...en vez de que lo matara yo... Pero bueno... Ya que... Ah, 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 ah... Mmm... Ay... Bien... Vengan, venganse... Ay... Bien, a ver que hay aquí... Uno... Dos... El señor ángel... Bueno, vamos a hacer esto... De todas las cosas que me pueden dar... Me dan aumento de vitalidad... Uy... Exacto... Te vi, te vi que brillaron tus manitos, amigo... Vamos... No... Uy... Uy... Muere... Bien... Entra, ya ven... Corre... Amigo... No hay más que bailar... No hay más que bailar... Pero he tomado el más... Uy... Bien... Valleable... Ahora sí, no me da esperanza de lo más... Vaya... No hay más que bailar... No hay más... No hay más... Diría que está el jefe... Pero todavía me falta... Lo demás... Todavía no tengo, pero que tendré? ¡Ole! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Ahí está! ¡Mendigo! ¡Manto que quería gastar mi dinero! ¡Pero no viene esto y lo arruinan! ¡Ya! ¡Mendigo! ¡Uy! ¡Ahí no! Y... ¡Jolín! ¡Waa! Ya que... Lo que hace básicamente es que si nos tocan los enemigos se convierten en mierda Terminan muy acá Pero bueno Ya que... ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Uh! ¡Casi! ¡Ya valiste! Y... a esperar el negativo La vamos a caer aquí ¡Uh! ¡Los cuernos de Loki hubiera estado bien! Pero... No tengo... No tengo como que... ¡Ey! ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Los했os! ¡Los agarré el negativo! ¡Oh! ¡Maldición de perdido! No me gusta esta maldición, pero por lo menos si, este, ay la roca, si como se llama, si vas mal, ya sabes mas o menos por donde viene esto, cosas así, pero es que no tengo muy buena orientación. Muy bien, ahí esta, que ahí va, limpia ahora, ya cansé de tocar con él, a ver, activa no, hacia abajo te ves, ay, mamá, sal, pequeña esposa, ahí esta, bien, ay no, tengo que poner para acá, bien, a ver, a morir, a morir, a morir, bueno, ahí aquí, vamos a ir, vamos a ir, a morir, 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 un poco mas de velocidad, no tanta, pero ya es algo, vamos a morir, todavía, hey, ¿por por que te quedas ahí? No, por que te quedase ahí? No, morir, 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 amurir. Nada de que ademas ir de a morir, ay aquí esta, señor que me ven. Muy bien, muero, y quien será, se lo puede hacer, este lo tomo, vaya, yo no lo considero ya como jefe, antes podría ser que si, pero, o sea, lo ponen normalmente necrópolis para encontrar como queda, rango que hay aquí señor, más vida, en serio, cosas que me pueden dar y, tira, a ver, recuerda que tienes que irte para abajo, 0-2, y bueno, sin ninguna maldición, bien, buena ventaja, muere, 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 ok, intenta llegar a mi, no va a llegar, gracias,aquito, gracias, a ver, muere. Es que no, pero bueno. Está ahí corto. Uy. Ahora es difícil. Cuidado nada más. Bien. Yo creo que probablemente. Podría ser. Una buena opción. Quién sabe, pero... Y ya, tú te mueves pequeños. Uy, te hablo más venenosos a veces. Ah, pues por qué no. No siempre, pero está bien. No, no. No. Hay tantas cosas ya. Vean. Esto es lo que hace. Con este. Puede ser beneficioso si tuviera otra cosa. Como el pequeño unicornio. O... Ya bastante efectivo, pero... No. Bueno, a ver. Aquí vamos a dejar una bomba. Y otra. Vamos a ver qué nos da. Un corazón. Otro corazón. Un corazón más. Un corazón más. Bien, ya lo pasó. Bueno, con esto, como creo que tengo algunos que están en él. Vamos. Vamos. Veamos. Esto es... Y esto es... Joker. Cosa que ahorita no me sirve. Vamos a continuar aquí un rato. Este... Tildor as. Buiiiino. A ver. Un momento esto. Outiner. Fild. Tildor as. Sop, bien. Y bueno... Esta la ocuparé. O sea, ya lo he quedado. No me va a servir mucho en los cofres Más o menos doce Espera, espera Pero no dejes el Belial Que rey hechos Oye, corazones Bien, y vamos Y vamos, vamos, dale, dale Y aquí ya, le damos A ver, vamos, señorita, muy bien Bueno, es más bien No sé si usted, ahí está ¿Este tuyo ese o quién sabe? No, que sabe Muy raro Y miren Ese cable de amigo Ahora vamos hacia abajo Y veamos Vamos a utilizar de una vez la carta Vamos a ver nuestra vida Pero sabemos que está llena Y yo Todos los estatutos Aquí está bastante bien Me subo en todo Uy A ver Ya me quedaron en el estudio No hay problema No, tenemos dos pies Y adiós La gente se viene a ti Ahí Muere Muere Uuuh Buena Uy Uy ¿Qué le vas a correr? Ahí Con la zona Y tomamos No Vamos por la zona No No Por señal Mira, ahí Esta es la señal de rey Donde está abajo Ahí Y vamos 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 Ahí Bien Uy Uy Está allá Bueno Bueno No Bien Ahora En la patita Bien Ahí Bien Bien Estudi Bien Sieg Bien 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 ¡Pies! Ya, me bajaron como dos corazones, jugando mucho ahí. Y bueno, ya sé que puedo ir con Megasta, pero no sé, ah, no, la maldición de Diego. Más lágrimas, exhaust accidente, más vango, más fuerte, y ya, vamos a volver. Uy, uy, uy. Vamos, vamos, cuidado, cuidado. Uy. Ah, no. Eso sí que no muere, muere, muere. Ambos. O sea, no estoy muy bueno limpiando con eso. Ay, sí. Bueno, no sé qué agarro, despierto. Ay, la sanguicuela. Es lo malo que me tocó la maldición de Diego aquí. Me gusta joderme. Esperado. Para allá, para allá. Ahora. Bueno. ¿Están bien? Bueno. ¿Están bien? ¡Yimpy! Bueno, si nos pegan nos saltamos corazones. Pero está bien. Quiero destruir rápido a estos monstruos. Así que. Muere, muere, muere. A ver, monstruo 2. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. Bien. Ya murió uno. Otro nada más. Sigue el muere. Uy. No, es que tuces. Y ya. Vaya, es una moneda. ¿A que? Ok. ¿Que? Que he considerado el amigo. Con el cual si me dan la moneda. Bien. No me alentas. Yo lo tengo. ¿No se preocupen? Uy. Uy. Casi, casi, casi. Me van a tocar. Qué sanguizuela. Esto es un buen trabajo. Uy, más te lo tomaste. A la niña, a la niña, a la niña. Poco a poco, nos vamos dando. Uy, 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 uy. Uy, uy, vamos por acá. Bueno, Tom, voy a volver a utilizarlo. Tom, son tres, es lo bueno. Depende, ya sin tres nada más. Oh, Dios, no. Empezó a los peones, ya, empezó a los peones. Oh, Dios. Oh, me hartan estos. Creo que este y el atrecer son los enemigos que menos necesitan. Uy, ay, Dios. Ay. Uy, Dios. Bien, ya, vale. Vaya, que recompensa una moneda. Gracias. No se hubieran molestado en darme solamente una moneda. Pero bueno. Se les agradezco. Uy. Muy bien que buscaron eso. Sí, ya. Vale. Falta solo nada más. Falta solo nada más. Hay mucho problema. Ahí. Tomaré. Bien. Bien. Bueno, ya, ya necesito. Voy a ver si puedo considerarme. Uy. Buen. Fue una bomba. Vamos, que hay. No se enverte. Oh no. Oy Dios mío. Tengo la hep .. De muodo, pero creo que voy a ver algo. Vamos a ver si tenemos el ... Oh dios. Tenemos el piroma. ¡Qué asco! ¡Pero vean! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué rayos! Se supone que... ¡No, no, no! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Dios! ¡Velocidad! ¡Ay, no! ¡Dios! Pensé que si tenía lo de... Este... ¿Cómo se llama? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pero me voy a conocer! ¿Por qué rayos? ¡Oh, Dios! ¡Lo limpiamos bastante bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No me voy a morir! yo no quiero morir, píldoras, no es cierto que nos quitaron las de si son buenas o no solo quiero sobrevivir oh no 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 ok ah bien por fin esto es muy peligroso no 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 prefiero bien vamos manchelo bien bien y vamos por delan y tambien vamos a agarrar eso cuidado vamos y ya valio voy a ver podría estaría considerando ir con mega satán pero no se es que esta sinergia esta muy rara osea si tuviera piromoníaco si pero bueno jajaja vámonos ya y bueno y bueno de corban hall bueno es el básicamente lo que hace es un cornillo que es un trinket que te sube 0.5 y algo de daño y bueno por el momento solamente falta isaac maggi y de los todos los demás ya están tres personajes y bueno bueno amigos espero les haya gustado yo soy Jake no olviden de like compartir y suscribirse este tipo de cosas si es que les gusto y no olviden que vaya bien adiós no 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 Gracias por ver el video.